Música Para preparar las cocas de pimientos y salchichas necesitamos Para la masa 500 gramos de harina normal, 110 ml de aceite de oliva, 260 ml de agua templada, 25 gramos de levadura fresca, una pizca de sal, para el relleno salchichas y dos latas de pimiento morrón. Vamos a empezar a preparar la masa. Para ello vamos a desleir la levadura en el agua que tengo templada. A continuación vamos a añadir todos los ingredientes en un cuenco. La harina, el aceite, el agua con la levadura y una pizca de sal. Una vez hemos añadido todos los ingredientes, vamos a mezclarlos muy bien. Y lo haremos hasta que quede una masa perfectamente homogénea. Una vez la hemos amasado perfectamente, la vamos a dejar reposar hasta que doble de tamaño. Cuanto mejor amasada esté la masa, más elástica nos quedará y más rica saldrá la coca. Bien, como veis, ya me ha elevado la masa. Ya la tengo lista para darle forma. Lo que haremos será untarnos las manos con aceite y coger pequeñas porciones de masa. Es una masa súper agradecida, que no se pega para nada en las manos. El tamaño de las cocas es a vuestro gusto. También podéis optar por hacer una grande, del tamaño de la bandeja de horno entera. Y una vez las vamos a ir disponiendo todas, las aplastamos con la yema de los dedos. Y una vez las tengamos todas así formadas, las vamos a dejar levar de nuevo aproximadamente entre 10 minutos y media hora, hasta que vuelvan a doblar de tamaño. Una vez han doblado de tamaño, le vamos a poner los ingredientes. En este caso vamos a poner unas tiras de pimiento, que cubra bien toda la base. Y vamos a disponer los trocitos de salchicha. Y una vez los tengamos así, vamos a añadir un poco de sal y aceite. Y en tenerlas listas todas, las vamos a llevar al horno a 180 grados con calor arriba y abajo. Y las vamos a tener aproximadamente entre 15 y 20 minutos o hasta que queden doraditas. Espero que os gusten y os animéis a prepararlas porque están riquísimas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!